¿Qué pasa gente? Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Fortnite. En este caso quería hablaros de dos cosillas. La primera, los desafíos de la temporada. Normalmente nunca he hablado de los desafíos de la temporada, pero para la gente que sea un poco más nueva. Yo ya llevo poco tiempo aquí, pero bueno. Para la gente más nueva, igual le viene bastante bien. Vale. Para aquellos que no lo sepan o no estén muy entendidos, los pases de batalla, está el pase normal, el gratuito, que es este de color plateado, y el que tú pagas. Tienes que pagar 950 pavos, yo tengo 850 para el siguiente, etc. Piensa que comprar un pase de batalla son unos 10 euros, ¿vale? O sea, pon que son unos 10 euros. Bien. Para poder subir el nivel del pase de batalla necesitas estrella. Las estrellas se ganan subiendo de nivel, con misiones especiales de estas diarias que te van dando, o con los desafíos de la semana, que en este caso ya tenemos la semana número 5. Bien. Tenemos los desafíos de la fase normal, del pase de batalla gratuito, y del pase de batalla del de pago, ¿vale? De lo que es el gratuito, tenemos fases 1, ¿vale? O sea, esto que pone fase 1 de 5 quiere decir aterrizaje, ¿vale? O sea, pone fase 1 aterrizaje en pico polar. Tener una estrella, ¿qué tienes que hacer? Tienes que coger, buscar en el mapa pico polar, está abajo hacia el izquierdo de la zona nevada, y tienes que caer justo en la localización. No vale que caigas cerca y te vayas andando a pico polar, no, no, tienes que caer cerca. O sea, te salgas a cuenta que caigas allí y luego si pasa algo que te maten. Pero por lo menos ya lo tienes. Luego te sale la fase 2, que es caer en otra ubicación, 5 veces, y ya está, ya tienes 5 estrellas por la cara. Siguiente. Inflique daño a las estructuras de los enemigos. Se refiere que todo lo que creen ellos, fortalezas, las paredes, las todo, que dispares, les quites vida. 5.000. No es muy complicado teniendo en cuenta que en el juego todo el mundo va a construir para protegerse, o van a hacer estructuras para escalar y llegar a sitios. Los modos estos, como refriega por equipos, te recomiendo que aproveches porque ahí la gente construye a mansalva y es la mejor manera. 6.000. Eliminaciones con armas de silenciador. Me parece que hay un modo ahora habilitado, gente, que es desde la recámara. No sé si es este, pero bueno. Te recomiendo que te pongas siempre en modos como este para sacarte rápidamente, porque dice elimina con armas con silenciador. Pone difícil, pero difícil yo creo que es porque cuesta encontrarlas más que puede encontrar gente, porque si pillas armas con silenciador y vas matando, lo tienes. 6.000. Luego, para el pase de batalla de pago. Fase 1. Lo mismo. Baila en lo alto una torre de agua. Estos son los de baile. Tienes que irte al sitio y bailar. Da lo mismo. O sea, cualquier baile. Luego verás que te sube la barra. Registra cofres en Alameda. Aullante u oasis ostentoso. Como pone 0 de 7, quiere decir que da igual si registras 4 en un lado y 3 en otro. Como si registras en varias partidas, 7 en la misma. O sea, tiene que ser en esos lugares. Busca entre un hombre de roca gigante, un tomate coronado y un árbol cercado. Creo que lo del tomate coronado se refiere al templo tomate. O sea, esto es un punto de triangular. Vale, o sea, son 3 localizaciones. Creo que el tomate está en templo tomate. Será esa seguramente. Creo, eh. No estoy seguro, ¿vale? No estoy seguro. Tienes que hacer como un triángulo y te encontrarás pues directamente para buscar. Te saldrá un icono que lo pillas y ya está. Ya tienes el desafío hecho. Y luego elimina a un enemigo desde 5 metros o menos de distancia. Vale. Ten en cuenta que no quiere decir 5 metros sino cerca, eh. O sea, si lo matas con el pico, por ejemplo, ya te cuenta. Estos desafíos ponen difíciles porque suelen ser algo más molestos para la gente que no lo domine tanto. Pero tranquilo que se puede, eh. O sea, todo esto al final se puede. Yo digo que esto lo puedes hacer en unas cuantas partidas, pero con el modo adecuado. Y sobre todo, vete a hacer las cosas básicas. Es decir, aprovecha con todo. Normalmente, lo que yo te recomiendo que vayas haciendo es que te vayas directamente a bailar. Te vayas directamente a buscar. Porque la gente te va a aprovechar para matar. Para matar ya tendrás tiempo para que te busquen ellos. Pero para hacer las cosas no sale tan así. Entonces, bien. Pasando ya al punto. Importante, gente. Después de hablar de los desafíos. Quería hablar de una noticia importante, ¿vale? Esto es una noticia que ha hecho Epic Games. Epic Games, chicos, se ve que se siente responsable. Porque cuando sacaron los 14 días de Fortnite, un evento de saco en Navidad, que terminó hace unos días. Y daba recompensas diarias, ¿vale? O sea, daba recompensas diarias. Una de ellas era esta, ¿vale? O sea, tenías esta, esta y esta, que es la más molona de todas a mi gusto. Vale, pues digamos gente que Epic Games se siente responsable porque había desafíos que tenían problemas. Que no daban las recompensas. Hubo problemas con los días. En fin. Que había gente que no pudo tener los desafíos. Y Epic Games dice que nos da una segunda oportunidad, ¿vale? O sea, dice que el día 15 de Enero. Y como son 14, supongo que desde el día 15 de Enero hasta el 29, chicos, podréis repetir los 14 días de Fortnite. Ojo, podréis volveros a sacar todas las recompensas. Que aprovecho. Va a dar redundancia en el spam, pero tengo todos los desafíos yo en el canal para que los podáis ver. Y saber cómo hacer. Vale, o sea, los tenéis todos ahí, sin problema. De hecho, saqué hasta una revisión donde ponía todos los desafíos, hasta con mapas y todo incluido. Para que podáis encontrar todo mejor. O sea, yo lo recomiendo. Si buscas un desafío en concreto, tienes el vídeo. Que buscas hacerlo todo en plan a saco. Ahí. Pero recuerda que solamente puedes hacer uno por día. ¿Vale? Solamente puedes hacer uno por día, que se desbloquea. Y tendrás 24 horas posteriores. Cuando se acabe el del día 29, que será el desafío 14. Tendrás el día 30 para poder sacarte las desde ese último día. La mayoría de desafíos, chicos, no eran complicados. Había, por ejemplo, dos o tres que sí que se salían fuera de lugar. Pero no era para tanto. O sea, no te tienes que preocupar por ello. Esto es la noticia. Aparte de hablar de los desafíos de semana. Querer hablar de los 14 días. Que podéis aprovechar, chicos. Todavía tenéis oportunidad de conseguir esto. En la delta ecualizadora. Todavía tenéis oportunidad de sacarlo. Tenéis los vídeos en el canal. Y vosotros podéis. No son desafíos muy complicados. Son un poco pesados. Algunos, pero se puede. Y yo os lo digo porque aprovechéis. Porque son gratuitos. No necesitáis el pase de batalla de pago. Os lo podéis sacar. Y esto viene bien porque os dan de todo. Bailes, picos, de todo. Os dan de todo. Yo os lo recomiendo. Esa es una cosa que os recomiendo. Si alguno se quiere comprar pase de batalla larga. Vale. Pero puedes sacarte tanto con el pase gratuito. Como los desafíos diarios. Es una cosa que te recomiendo. Y también estemos atentos. Porque dijeron que el modo historial lo iban a poner de pago. Que estoy esperando para poder grabarlo. Así que gente. Espero que estéis un poco más al día de esto. Y sobre todo. Lo de los 14 días. Tenedlo presente. Por si queréis. Y todavía tenéis ese tiempo. Quedan 10 días para que empiece. Muy buenas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!